Hola amigos, ¿cómo están? Estamos abriendo un ciclo de cuentos carnavaleros y ahora voy a contar la historia, bueno, la desgraciada historia del pepino que visitó a su cholita al cementerio porque ella ya había muerto. Él había viajado a Oruro a bailar y cuando volvió a La Paz se enteró que su cholita, la cholita, había estado muerta. Fue al cementerio, no lo querían dejar entrar. No querían dejar entrar la alegría porque todos estaban adentro tristes, llorando y decían, no, no, el pepino no puede entrar, todos aquí van a empezar a reír porque cada uno que lo veía el pepino y empezaba a reírse. Y entonces dijeron, prohibido el paso a los pepinos. El pepino no sabía qué hacer, entonces fue hasta atrás de donde están los niños, subió, subió las rejas y entonces saltó y entró. Y la gente lo veía y empezaban a reír y muchos se dieron cuenta que la risa, la alegría, a pesar de la muerte, tiene que estar presente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!